¡Aleluya! ¡Aleluya! Yaue, Yaue LA BASA MOKILI BASI LISIPA NAMAI, NASOA NAWAPYO NASONGELIO LISIPAYA BOMOY YONDEBOLES YONDEBOLES Jaque Yaue, Yahue Yawe, 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 nape so ninye Mape so ninye, mape so ninye Una bashe hantia Congo, babengi basho en chinoa Oya como inanga, na pengi masia Omoderniza motema nangan kolo Si kangana, na netzo la yo ya yae Yawe, 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 nape so ninye La gente quiera en la Cama, y es el cino y lo que más chino, es un lato de gasolina. Que si hay mas y las seco no se plata, las que tiene una voz estrella, y end", se TVtó la, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Fána en la Cama. Yo, ya, 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 ya. En este momento, yo llamo a papá Michel Que podamos cantar esta canción Y es un delicioso, aleluya Yahweh, Yahweh, Yahweh 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 Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Sahar Donalitambe Misika makil sjelem Yes Ala hui ya fi ngai Misika makil sjelem Yes esu yoko mansela ngai Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Yawe, yawe, yawe , Yawe, yawe, yawe bo n'burr ! N'anto la Combo yo nako gusta abonnement eternel N'o act-sifar ACD gigan Ponna Kosanzol amo konzi lalo la Papa n'んgan-i obongi nanke ponyon-i Yawe, yawe , Yawejanay Yawe Yawe, Yawe, yawe Me faiso Nhiye Ya wana mbro sa jielona Uyakina bomo inangano kola mombaya Namo nafombole liyo yekuke ya motema ye Bomo kise linga bomo ikuleka bate hoyo Bayaka la wasala ye loco te hielona Yawe, 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 yawe Yawe, 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 yawe Yawe, 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 yawe Yawe, 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 yawe Natole sa jolanzambo ya longolanga Makilaba yombe papa Apesanga makilaya lola Nako manangamo santu kakaboye Sika nasan zola yoyaya Yawe 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 Manga yamosaniza Manga yembe liyo na kumisiyo Elonga nanga, elikia nanga Manga yembe liyo na kumisiyo Elonga nanga, elikia nanga Yaesuna na yebizambe, mo susute Bobele yo, mo pete libala Manga yembe liyo na kumisiyo Elonga nanga, elikia nanga Manga yembe liyo na ksatolio Elonga nanga, elikia nanga Manga yembe liyo na kumisiyo Elonga nanga, elonga 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 yembe liyo na kumisiyo Mama, ayoyosha Papa, ayoyos Mama, ayoyosha Mi Lorenzo No es solo ¡Golue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!